Nosotros la semana pasada lanzamos el programa municipal de Ciudad Colón, Ciudad Carriosegura. El programa consiste básicamente en adherirnos a una ley nacional 27.159 que en su artículo invita a todas las jurisdicciones, incluida a los municipios, a instalar DEAS en espacios públicos y también en espacios privados de acceso público. Y nosotros, bueno, en ese sentido ya hemos instalado cuatro DEAS, estos dispositivos de friuladores externos automáticos, que este programa está avanzado y la ley está basada en la evidencia científica porque está comprobado que tener estos aparatos y saberlos usar pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Otra de las particularidades que tiene es que son de acceso público. Ustedes verán que están fácilmente visibles en un tótem rojo con las indicaciones, los números de emergencia, las instrucciones de uso. Son dispositivos complejos pero muy fáciles de usar con una simple capacitación que en estos momentos ustedes ven está dando bomberos en RCP IDEA. se los puede usar, no es necesario ser un profesional de la salud, sino que es más, el 70% de las muertes súbitas ocurren por fuera del ámbito hospitalario. Y para actuar tenemos muy pocos minutos. Por eso es importante empoderar a la ciudadanía, que se capaciten y que pierden el miedo y que llegado el caso que en una situación estén preparados para usarlo sin miedo que no va a pasar absolutamente nada. ¿Y quiénes acompaña hoy aquí? Porque hay un grupo de jóvenes y también gente ya adulta. Hemos abierto varias capacitaciones, vamos a ir a cientos, abierta a todo el público, se suma cualquiera, se puede sumar en este caso particular. Hay profesores de educación física, hay chicos de la escuela, hay funcionarios también de deportes aquí, que tienen su oficina aquí en la lindera del parque. Y bueno, ya hemos dado ya dos capacitaciones previas y se suma gente de todos lados. Marcos, ¿cuántos totens han colocado en Colón? Hemos colocado cuatro. Hemos entregado uno a bomberos voluntarios, también hemos entregado un día de prueba, trainer, para hacer las capacitaciones, y hemos entregado también un día a policía. ¿Estás seguro esto, no? Digamos, de que nadie vaya a querer dañar la integridad del totem, o algo que tiene adentro. Gracias por la pregunta, porque hay muchos mitos al respecto, no van a dañar a nadie, porque cuando estos aparatos se usan, se usan en la persona que está sin signo vital, o sea, esa persona está fallecida prácticamente, así que nosotros no hacemos nada, hacemos todo lo posible por recuperar a esa persona, así que no hay que perder miedo, son aparatos muy complejos, pero muy fáciles de usar, con todas las normas de seguridad, son aparatos aprobados por la ANMAT, y no, no hay que perder. Marcos, ¿y el rey motil de la campaña es Colón? Carrio Segura. ¿Colón, Carrio Segura? Carrio Segura. ¿Y le va a dar un buen resultado? Seguramente, esperemos nunca usarlo, pero vamos a estar preparados si ocurra algún evento. ¿Esto nació del intendente, que lo haya visto en otro lado, o lo viste vos en otro lado? No, esto surgió del intendente, él ya tenía la visión hace tiempo de colocar estos dispositivos en la vía pública, por supuesto, consultó a mí, consultamos en otras ciudades, somos las primeras en Entre Ríos, hay colocados en Buenos Aires en algunas jurisdicciones, Berazategui, por ejemplo, en Quilmes, y bueno, con las mismas modalidades, digamos, nosotros nos basamos en ellos, es más, vino el secretario de Salud de aquel momento a dar una capacitación el viernes anterior en la Casa Bicentenario, el doctor Darío Amoroso, que ahora actualmente es médico, auditor nacional de Medihome, en aquel momento fue el que implementó estos dispositivos en Berazategui, así que bueno, vamos, estamos muy contentos por el lanzamiento de este programa. ¿Cómo andamos, Marcos, en Colón con la salud? Bueno, hemos dado un paso muy grande, la verdad que con la pandemia, inclusive nosotros acá en el hospital, por ejemplo, recibía todo lo que era COVID, y nosotros desde los centros de salud absorbimos todas las patologías que circundan, porque las otras patologías había que atenderlas. El hospital estaba abocado a eso, nosotros a todas las otras enfermedades, sumamos médicos, sumamos pediatras en el centro de salud que antes no lo había, en San Francisco sumamos pediatra, en San Gabriel sumamos pediatra que antes no teníamos, son servicios muy esenciales, necesarios para esos barrios, hemos sumado psicología en todos los centros de salud, una ginecóloga, es la única ginecóloga que hay en todo Colón, está en un centro de salud municipal, y se ha jerarquizado muchísimo, tanto en recursos humanos como en estructura, porque además calificamos para que los chicos del último año, desde que están cruzando la carrera de medicina en la UNER, puedan hacer las prácticas finales en los centros de salud, y nosotros la verdad que calificamos para una universidad tan importante como la UNER y estamos muy contentos.